La participación de ustedes, esto es bueno porque llegamos a los hogares, llegamos a cada uno de los lugares donde está su audiencia y podemos compartir qué es lo que está pasando. Este día, tal y como se los planteábamos en la mañana, día 24, día de apertura, de apertura obligada, por nosotros. No haber notado las herramientas y los instrumentos porque constantemente a través de 76 decretos el gobierno estuvo solicitando, pero bueno, la sala de lo constitucional y la asamblea se compabularon para no darnos esos elementos y no otorgarle la autoridad que en todos los países del mundo ha tenido los ministerios de salud para poder conducir la epidemia. No obstante, con nuestro plan de medidas y de control de la reapertura y del reinicio de la circulación del transporte público, hemos podido verificar que la inmensa mayoría de las unidades y de las líneas de transporte han funcionado. Ciertamente en Sonsonate, en Soyapango, en algunas rutas que van también hacia aquí, hacia Zaragoza, por ejemplo, las rutas, las unidades han sido menos y en otros lugares, como decía nuestro ministro de Obras Públicas, pues hubo la necesidad de recurrir a algunas unidades de transporte y poderlas mandar a la zona de Occidente, donde por alguna razón y sobre todo porque no se ha renovado la ley de compensación, que por cierto estaba en agenda ahora en la Asamblea Legislativa y ni siquiera la han tomado en cuenta, entonces ahí hay empresarios que no tienen la capacidad de poder suplir con sus propios recursos, o solo con sus recursos, el tema de transporte. Hemos verificado también que hay una medida, que es una de las que están acá, que es la primera, que creo que es la que más ha interiorizado la población. Hemos podido observar que la inmensa mayoría de las personas tienen mascarilla y eso es bueno, eso es bueno porque eso implica algún tema conductual, un tema de autocuido y es bueno porque nuestra fortaleza es la relación que tenemos con la población y el uso de las medidas y la aplicación de los protocolos que pueda hacer en primer lugar la población ahora que se inicia el tema del transporte. Vamos a seguir trabajando y consideramos que muchos empresarios que este día eliminaron la ayuda de transporte que le daban a su personal también tienen que revisar. Les pedimos por favor que revisen algunos de ellos si las rutas en las que se están moviendo sus trabajadores de verdad están totalmente habilitadas porque tenemos que tener responsabilidad todos. nosotros procurando una relación mucho más sólida, mucho más constructiva y positiva con el tema del transporte para beneficio de la población, pero también los empleadores garantizando que las personas que trabajan tengan el transporte sobre todo en la noche para que no haya, digamos, como daños o perjuicios que pueda sufrir nuestra población que es a que nosotros nos debemos. En general, este es un día que nos ha dado, como les decía yo, algunas satisfacciones. Constatar que la población se está cuidando en sí misma, eso ya es un gran paso, pero tenemos que avanzar en la cultura, en la cultura del cuido, porque el COVID está aquí, aquí donde estamos nosotros. El COVID está en todos lados y puede, como un extraño, como un sujeto silencioso que entra a nuestro cuerpo, puede dañarnos y puede llevar a la tasa tristeza, puede llevar a muerte. Tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que seguir guardando las medidas, tenemos que garantizar nosotros como ciudadanos también ayudarle a la gente para que pueda aplicar esos protocolos. que mañana continuamos, nosotros no es el trabajo de un día, vamos a continuar y vamos a fortalecer incluso el tema de la señalización, ya lo va a explicar aquí nuestro ministro, así que nos vamos a seguir viendo mañana. Y todos estos detalles que los tienen ellos, mucho más, digamos, con lápiz afinado, pues vamos a saber qué rutas y cómo podemos seguir ayudando. Pero en general, en el país, más del 60 o 70% de las rutas han funcionado. También aquí con el director de la Policía Nacional Civil podemos luego saber cuáles son los resultados de todo el monitoreo y de todos los retenes que se han puesto para estos efectos. Y finalizo con esto. Agradezco en primer lugar a la población, que es una población valiente, que es una población heroica, que es una población que está tomando las medidas que tiene que tomar y que podemos trabajar gobierno-población. Le pido a los diputados que a la mayor brevedad consideren el tema de la ley de compensación y que además, ojalá, en esta nueva plenaria puedan incorporar el tema de los recursos porque nosotros seguimos necesitando los recursos para la reapertura económica, pero también para los temas de salud y el tema del Hospital El Salvador. Escuchamos al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Bueno, buenas tardes a todos, amigos de la prensa y población general. Bueno, como ustedes han visualizado, diferentes unidades de transporte colectivo se singularon este día. Hemos identificado cerca de un 70% aproximadamente de unidades que han dado servicio desde el occidente hasta el oriente de nuestro país. Hay lugares donde sí se han detectado ciertas irregularidades en el sentido de que son menos unidades las que ha transitado y principalmente ha sido en el sector de Occidente y también en el sector de la Unión. Entonces, nosotros hemos tratado de brindar el servicio de transporte totalmente gratuito por parte de unidades que tenemos en el viceministerio de Transporte. De hecho, hoy en la mañana estuvimos en la terminal de Occidente y garantizamos que las personas que se trasladaban desde Sonsonate fueran hasta San Salvador sin ningún inconveniente y sin ningún costo. Se les dio el servicio totalmente gratuito. Y yo quiero aclarar algo. Es decir, la reducción de la cantidad de unidades que se ha dado en este momento ha sido por dos cosas fundamentalmente y yo lo he mencionado en diferentes ocasiones. Uno de ellos es porque la demanda de circulación ha sido menor que la que hemos tenido tradicionalmente. Entonces, se requieren menos ofertas de unidades de transporte. Pero la principal es la segunda. En este caso es justamente que no hay una ley de compensación económica que garantice que se le pueda pagar el subsidio a los empresarios de transporte colectivo. Hoy estaba adentro de la Comisión, dentro de la agenda de la Comisión de Hacienda, justamente el tema de la compensación. Hay dos propuestas. Una por parte de los diputados y por parte de los empresarios también de transporte colectivo porque casualmente la propuesta de los empresarios coincide con la propuesta de los diputados. Ambos están solicitando un aumento de la compensación económica. Y está también la propuesta del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte donde solicitamos que se mantenga la compensación tal cual estaba y que se cumplan ciertos requisitos los cuales van a garantizar un mejor servicio y una mejor calidad en las unidades de transporte colectivo. Nosotros lo que estamos pidiendo es justamente esto. Entonces, instamos a los diputados, les pedimos que prorroguen la ley de compensación económica para que esta incertidumbre que tienen actualmente los empresarios se elimine totalmente y ellos puedan garantizar que todas las unidades de transporte colectivo estén circulando actualmente. Entonces, justamente en ese tema estamos. Se han estado cumpliendo los protocolos sanitarios, hemos visto a los usuarios, todos prácticamente han usado mascarilla, alcohol gel, hemos tratado en diferentes lugares de estar con diferentes equipos del Ministerio de Salud, del Ministerio de Obras Públicas, de la Policía Nacional Civil, tratando de garantizar el distanciamiento social y todas las medidas sanitarias que son necesarias justamente en esta pandemia de COVID-19. Entonces, vamos a seguir trabajando. El día de mañana vamos a tratar de garantizar que más unidades de transporte colectivo circulen a pesar de la oposición sistemática de parte de los diputados de la Asamblea Legislativa porque curiosamente no han prorrogado la ley. Es decir, y parece más curioso todavía que hasta el día de hoy, justamente en el día de la reapertura económica, pusieron en la agenda el tema. Es decir, ¿por qué no lo hicieron antes? Lo pudieron haber hecho la semana pasada. De hecho, el 30 de junio fue que venció la ley de compensación. ¿Por qué no lo hicieron en julio? ¿Por qué no lo hicieron a principios de agosto? Obviamente, hay una intención de oponerse a todas las medidas que el gobierno quiere hacer y imagino yo que ellos querían que iniciáramos de una manera desordenada. Pero hemos tratado de garantizar que incluso diferentes unidades, a pesar que no hay ley, estén circulando y hacerlo con todas las medidas respectivas. Ministro, estamos en vivo para Meganoticias 19, conocer qué porcentaje de las unidades de transporte colectivo está prestando el servicio a los salvadoreños y además conocer también se ha reportado de nuevo que hay varios usuarios de incremento en la tarifa del pasaje en algunos sectores. Ustedes ya tienen información sobre esa denuncia y cómo van a proceder contra estos empresarios. Sí, bueno, en diferentes lugares, principalmente en el sector de Occidente y en el sector de Oriente, hemos identificado algunas unidades de transporte colectivo que han incrementado la tarifa. Nosotros las hemos identificado y a todas estas se les va a aplicar todo el peso de la ley. Principalmente, al principio, son multas, luego puede llegar incluso a suspenderle la concesión del servicio que están prestando. Ahorita, estamos en la etapa del preliminar que son las primeras multas que se van a imponer a todas estas unidades que nosotros ya hemos identificado y justamente corroboramos con diferentes inspectores de tránsito. Actualmente, es cerca del 70% de las unidades de transporte colectivo las que han estado circulando. Actualmente, obviamente esperamos que se vayan incorporando más unidades de transporte a medida que aprueben la ley de compensación económica con los requisitos que ha pedido el gobierno y también a medida que incremente la demanda de circulación del transporte colectivo. ¿A cuánto podrían ascender las sanciones pecuniarias para los transportistas? En este momento, obviamente, lo que nos permite la ley es una infracción de 5714. Sabemos que no es suficiente, por eso es que obviamente vamos a aplicar todo lo que consideremos pertinente de acuerdo al contrato de concesión. Entonces, puede llegar incluso si lo vuelven a arrepentir hasta quitarle la concesión de la ley. Escuchamos al ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví. Es importante que este día se están observando los resultados que ha tenido toda esta estrategia en el cual se vienen capacitando a los empresarios, se vienen capacitando a los conductores y esto estamos verificándolo precisamente en el cumplimiento de todos estos protocolos. El conductor de las unidades de transporte público se ha podido constatar por parte de los equipos del Ministerio de Salud que conocen los protocolos sanitarios dentro de las unidades de salud y no solo que conocen estos protocolos, sino que en la mayoría de las unidades están exigiendo el cumplimiento de este protocolo. Eso es, pues, brinda una alegría a los trabajadores de salud porque están observando que todo este desempeño que se ha venido realizando por parte articulada con el Viceministerio de Transporte y todas las entidades en hacer conciencia tanto a los empresarios, a los conductores y sobre todo a la población salvadoreña en el contexto de practicar las medidas de protección se están verificando hoy por hoy. Este es el primer día de la apertura, sabemos que esto falta mucho más y sabemos que no solo el transporte público es parte fundamental para verificar en el cumplimiento de estos protocolos. A la población le pedimos que continúe realizando su trabajo como lo ha venido haciendo que continúe cumpliendo estas medidas de protección y sobre todo si no es necesario no se exponga. Acordémonos que el transporte público puede ser una facilidad para desplazarnos de un lugar a otro pero también puede ser una facilidad de interconectar áreas densamente pobladas donde ha existido casos altos de coronavirus y llevarlo hacia zonas rurales donde quizás la concentración de personas es menor pero sobre todo que no ha habido casos elevados de coronavirus. Le pedimos a la población ser muy conscientes a los empresarios también seguir cumpliendo las medidas y los protocolos que han sido implementados tenemos a disposición cerca de 3.000 personas de parte del Ministerio de Salud que se complementan con los recursos de gestores de tránsito del Ministerio de Obras y también por parte de la Policía Nacional Civil con 1.200 recursos que vienen a formar estos equipos de verificación de los planes y específicamente de los protocolos de protección sabemos que el trabajo es arduo sabemos que no solo son los puntos en los cuales el transporte público se está implementando sino que también el comercio los mercados y la serie de actividades que en el marco de la apertura de la economía pueden llegar a generar esa exposición a la población le pedimos a todos los sectores que se sumen y sobre todo que pongan la disposición de sacar al país en pro y sobre todo salvaguardar la vida de los salvadoreños enfocados en salir adelante de esta pandemia sabemos que el trabajo ha sido difícil los resultados hablan tenemos 14 días con disminución en los casos tenemos 189 casos reportados el día de ayer y esto es el trabajo de todo el personal de primera línea y de todos los salvadoreños que están en pro de salir adelante de esta pandemia los que todavía no se han sumado los invitamos a que por favor se integren y que traten de unirse a todas estas estrategias que han demostrado ser efectivas con los resultados que tenemos y sobre todo a que este periodo de tiempo en el cual podríamos generar un repunte o un incremento de los casos no sea el específico de nuestro país escuchamos el director de la pnc comisionado mauricio arria sanchicas buenas noches como policía nacional civil informarles que a 18 horas de haber iniciado el plan de reapertura económica impulsado por el presidente de la república el señor presidente de la iglesia y el gobierno central estamos integrando los equipos interinstitucionales de obra pública del ministerio de salud del ministerio de transporte y en estos momentos le informamos a la población salvadoreña que este día hemos infraccionado a 40 conductores pero no son conductores del transporte colectivo de pasajeros son diferentes conductores que los hemos infraccionado por diferentes faltas al reglamento de la ley de tránsito así también informarles que han habido 12 accidentes de tránsito pero no son accidentes ocasionados por el transporte público colectivo de pasajeros y también lamentablemente informar que han habido 3 fallecidos los 3 fallecidos son 3 conductores de motocicletas hay un hay un caso que es misceláneo que no es de este día es de días atrás que se lesionó y falleció este día hay un caso del fallecido de motocicleta a la entrada de la monseñor Romero y tenemos un caso en la unión en forma general la policía nacional civil en los 1200 compañeros policías que estamos trabajando y colaborando en el plan de control del tránsito terrestre a nivel nacional podemos decirle a la población salvadoreña y a todas las instituciones que están impulsando y haciendo realidad este hecho que nos sentimos muy solidarios y muy a gusto de poderle servir a nuestra población y que los resultados son satisfactorios hacerle el llamado a la población de acatar las medidas preventivas como el uso de mancarilla el uso de alcohol gel guardar la distancia seguir las normas que el viceministerio de transporte le esté orientando seguir tanto en terminales en paradas de buses en avenidas en calles y en especial cuando observen controles vehiculares la finalidad es para integrarse para verificar que los peatones y los pasajeros hagan buen uso del transporte colectivo de pasajeros y que la policía nacional civil pueda servir y seguir ayudando a la población salvadoreña muchas gracias pasamos al espacio de preguntas Doris Chicas Canal 33 Comisionada a mi me gustaría conocer si es la próxima Presidenta a mencionar el decreto de la sala de la Constitución de la Constitución Bueno miren el Presidente ya hizo un anunciamiento previo cuando se declaró y constitucional nuestro decreto 32 que regulaba las bases de la reapertura ordenada de la economía y donde se declara pues emitieron la resolución del 661 creo que con un medio de atraso entonces si lo va a sancionar o no lo va a sancionar está en manos de él en este momento él lo va a dar a conocer pero efectivamente ese instrumento que ya ya pasó pues la tenía como fecha de reapertura el 7 de junio creo que todos sabemos en la fecha que nos encontramos en este momento entonces esperemos que el Presidente emita su resolución final él está estudiando las medidas pero por el momento nosotros nos encontramos aquí desde la madrugada hasta esta hora trabajando trabajando a la parte de la gente y tratando de garantizar con todas nuestras instituciones y con toda la capacidad instalada que podemos mirar hacia y a servicio de la población tratando de que esta reapertura como decía el Doctor Alaví nuestro Ministro de Salud no signifique un retroceso en ese gran avance que tenemos en la reducción de casos de COVID gracias señores de la prensa vamos a pasar a la inspección a la subida del transporte gracias